Música Con un concierto sin precedentes en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores inicia la temporada de la Orquesta Sinfónica de Caldas para el año 2003 Vamos a ofrecer una temporada maravillosa, escogida con mucho, mucho cuidado para que sea una temporada que todo el público se pueda deleitar con ella Este evento es la apertura a un cronograma lleno de actividades culturales para la región caldense en donde la Universidad de Caldas ofrecerá una vez más su apoyo para fortalecer la cultura en el departamento Llegamos con fuerza porque previamente hasta el comienzo de la preparación hemos hecho unas pruebas con un jurado para completar los puestos de la orquesta que estaban vacantes hemos tenido suerte de tener músicos también de zonas muy colindantes como Pereira y Armenia y el primer concierto es un concierto absolutamente espectacular La orquesta contará con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo y tendrán como meta para el presente año darse a conocer en el campo nacional e internacional Música